En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Lunes 22 de abril del 2019, tenemos el día C, la tormenta planetaria, la Jun-Kawak, el quino día número 179 de los 260 quines o días del calendario solquín, aquí estamos. Estamos transitando la onda encantada trecena maya del perro, el propósito ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente. La tormenta, Kawak, es el sello solar maya número 19, y la tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, son gotas de agua. Una tormenta tranquila, una lluvia da vida, pero cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir en esta encarnación. La tormenta siempre avisa. Si estás transitando alguna situación densa, alguna tormenta, procura mantenerte en el centro del huracán. Es ahí donde se cataliza la mayor cantidad de energía. La tormenta nos invita a aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio lo que produce dolor. Si estás en un proceso de cambio, fluye con el cambio. No lo resistas. La vida es un cambio continuo y nos condicionan a mantenernos en una zona de comodidad, de confort. canalizar nuestra energía. Un buen día para dirigir nuestra energía en actividades artísticas, creativas, en actividades físicas. Porque la tormenta es la energía y si se bloquea, podemos sentir emociones densas y no saber por qué. Podemos sentir enojo, levantarnos enojados, por qué, depresión, todo y esto. A menudo mucho la energía que se bloquea. Es como la energía eléctrica ayuda a iluminar a una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. El tono 10 que le acompaña en esta onda encantada es el tono planetario, la Jun. Con este tono perfeccionamos lo que hacemos para alcanzar el propósito de ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente. Y lo hacemos canalizando la energía, manteniendo nuestro centro. El tono 10 nos recuerda que es la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Si es así, seguir haciendo lo mismo, pero si no, tomar diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Perfeccionar, siempre podemos mejorar. ¿Cómo puedo mejorar lo que hago? Para mí esto es el arte que practico. Siempre en los videos veo de qué manera puedo, según yo, mejorarlos o que me sienta mejor. Finalmente siento, bueno, han sido ya muchos años, ¿no? Pero como que ya tengo un formato que me ayuda a fluir más. Y esto va tomando con el tiempo, con la experiencia, ¿verdad? Nos guía a la energía de la mano, la mano planetaria. Y la mano es el sello solar maya número 7. La mano realiza, sana, conoce. La mano es una herramienta maravillosa. Es gracias a las manos que podemos llevar nuestros sueños al plano físico, ¿verdad? Todas esas ideas que tenemos. Es la sanación. Cuando sentimos algún malestar, lo primero que hacemos es llevamos las manos. Un buen día para sanar heridas de la infancia, especialmente. Aceptar y perdonar. La mano nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, ¿verdad? Es cuando me di cuenta de que realmente hasta que nos conociéramos, realmente no vamos a poder evolucionar o sanar, ¿verdad? Porque podemos culpar y todo y conocer nuestra dualidad, nuestra luz, nuestras sombras. Y esos aspectos de sombras no son malos, encierran el mayor potencial de luz. El conflicto se da que cuando no prestamos atención a las sombras, tienden a controlar nuestras vidas y nos hacen reaccionar inconscientemente en vez de responder conscientemente. Aspectado en sombra, podemos dejar todo para después y, bueno, realizar, disfrutar el proceso de creación. El quino análogo, el don del día, es el don del sol planetario. Ajao, el sol, es el sello solar, maya número 20, es el último de los sellos, de los arquetipos. Y es la iluminación, es el despertar. Nos recuerda el despertar, realmente. Estamos dormidos en esta ilusión y creemos que por tener los ojos abiertos estamos despiertos, pero no. Y es necesario para despertar, primero liberarnos de todas las creencias falsas que tenemos, que se nos han impuesto. Y eso no es fácil porque las creencias, como son nuestras, las defendemos a capa y espada. Y, bueno, liberar, amar incondicionalmente, iluminar, trascender el ego. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque aspectado en sombra al sol se puede identificar mucho con la personalidad, con esa persona que queremos ser, ¿verdad? Basada en las posesiones, el dinero, los títulos, etc. Amar incondicionalmente, y especialmente en esta onda del perro, ¿verdad? Es, no significa soportar abusos. A menudo sentimos que amar incondicionalmente es soportar todo tipo de abusos. No, aprende a poner límite en las relaciones. La gente te trata no como tú los tratas, te trata como tú te tratas a ti mismo, a ti misma. El poder oculto es el poder del viento. Aquí lo tenemos, el poder del viento. El viento autoexistente y el viento nos invita a prestar atención a nuestra comunicación. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y nuestras vidas. Prestar atención a nuestra dualidad. Y el tono cuatro es la vibración para definir, prestar atención a nuestras bases. El reto del día es el reto de la luna planetaria, la Hun Muluk. La luna, el glifo maya o sello número nueve. Y la luna, Muluk, nos invita a evitar reprimir las emociones, sentirlas, expresarlas. Pero no resentirlas, no consentirlas. Sentirlas, pero no consentirlas. Estamos en una purificación emocional también porque estamos en un año de la luna cósmica. Entonces las emociones. Uno puede sentirse muy sensible, especialmente que acabamos de tener una luna llena. Entonces las emociones pueden estar a flor de piel, pero hay que sentirlas. Y bueno, también el perdonar es uno de los retos. Perdonar a esa persona, situación que nos sentimos que nos hirió tanto, que si no nos hubiera herido así, nuestra vida sería diferente. Y todo es por algo. Pero perdonar, el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. En el castillo amarillo sur del dar de la maduración, hay tiempo de que se están madurando ciertas cuestiones, ciertos proyectos que hemos tenido, que hemos estado trabajando. Y bueno, la onda encantada del perro. El perro, estos 13 días, aquí estamos, aquí comienza. Todavía nos faltan 1, 2, 3, 3 días más. 1, 2, 3. Y el perro nos recuerda el ser leales a nuestro camino, ahora más que nunca. Es fácil el desviarse del camino por seguir a los demás. Nos han condicionado a actuar de cierta manera y no nos damos cuenta a través de la televisión, de los medios, de las películas, no se diga. Y el perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas no hay otra. Ser leales a nuestro camino. Nacemos solos y nos vamos solos. Lo único que nos llevamos para los mayas es esta encarnación, porque la conciencia sigue, hay más todavía. Esto no se acaba, esto simplemente es una experiencia álmica, ¿verdad? Para alcanzar mayores niveles de conciencia. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral, conoce la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, tus dones, desafíos, retos, propósito y mucho más. Si te interesa, visita factormaya.com hay un enlace con toda la información. Y bueno, también se dan de obsequio dos audiolibros, uno en chamanismo y uno que es los acuerdos mayas. Información que te ayuda en el autoconocimiento. También, algunos de los cursos en Solkin, vía internet, con apoyo vía WhatsApp, visita factormaya.com, gratitud infinita. Quiero mandar un especial saludo a Marialena Severo, una hermanita que vive en Nueva York, maravillosa, que me ha apoyado mucho con la alimentación de los perritos. Y bueno, acaba de trascender su pequeñita perrita, una chihuahua muy hermosa. Y bueno, para mí fue algo así como, wow, 16 años que le dio. Y quiero reconocerla porque sé que hizo la diferencia definitivamente en la vida de un perrito. Y eso para mí es maravilloso. Es por eso que apoyo a estos perritos callejeros, porque si uno puede hacer una diferencia, en verdad, qué maravilla. Y me conmueve. Y sé que desde el plano espiritual te está apoyando y te está guiando. Y hay más. Esto no se acaba. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Y la que se. Hay un punakú, evamaya, emajó. ¿Cómo se sintoniza lo que es la... con los familiares? Con los familiares. Y más que nada el conocerse a uno mismo. Y el... O sea, entender por qué soy como soy. Por qué he vivido las experiencias que vivo. Porque a veces uno reacciona a las situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo, como dragón cósmico, empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces. Yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma. Gracias.